Jóvenes, buenos días. Para aclarar el tema de los aceleradores electrónicos de los cuales les mandé los manuales, voy a permitir mandarles este videito en el cual les explico pieza por pieza de manera rápida cómo es que funcionan. Claro, lo que les voy a explicar es, de una forma general, no significa que todas las marcas trabajen así, pero sí la mayoría. Voy a comenzar con el pedal del acelerador electrónico, también conocido como APP, aguas. Hay que tener bien claro lo que es el APP y lo que es el TPS. He visto infinidad de casos donde los mecánicos tienen un código de falla que les dice APP y cambian la mariposa, o les dice TPS y cambian el pedal, todo por no saber distinguir bien una pieza de la otra, o lo que es peor, no saber diagnosticar ni una ni otra de estas piezas. Bien, los aceleradores electrónicos regularmente tienen en su interior dos potenciómetros. Puede haber algunos que tengan tres, es el caso de Chevrolet, no todos los Chevrolet, algunos de ellos. Al tener dos potenciómetros, naturalmente que deben tener alimentación de corriente, de tierra y dos señales, pero podemos encontrar dos pedales que tienen únicamente cuatro cables, o pedales que tienen seis. ¿En qué consiste la diferencia del número de cables? Pues muy sencillo, los que tienen cuatro, observen por favor, cinco voltios, que comparten con los dos potenciómetros. Entonces aquí tenemos la pista de uno y la pista del otro, pista número uno y pista número dos. Tenemos la tierra, que la comparte también con los dos potenciómetros. Las señales son las únicas que están ahí, las lo hice de esta forma, a ver si no se presta a confusiones. Aquí tenemos el punto de contacto de uno y el punto de contacto del otro. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, desde el momento que ponemos el switch en el encendido, tenemos la alimentación, la tierra ahí está todo el tiempo, pues en este momento el cursor o los dos cursores están recolectando las señales. Tenemos una señal que va a ser mayor que la otra por la forma física del sensor. Una cosa que sí va a pasar prácticamente siempre con los pedales es que la señal número uno debe ser igual al doble de la señal número dos. Ejemplo, si yo observo ahorita con un multímetro, con un escáner, sin acelerar, es muy probable que la señal número uno tenga 0.5 voltios, medio voltio. Entonces, por lógica, ¿cuánto debo tener en la señal número dos? Aproximadamente 0.25 voltios. Conforme yo voy acelerando, ¿qué va haciendo el cursor? Va elevándose, el voltaje tiene que subir. Cuando esté completamente acelerado, digamos que señal uno va a llegar aproximadamente 4.4, 4.5 voltios, la señal número dos debe de subir hasta 2.2. Todo el tiempo la señal del APP número dos debe estar por mitad de la señal número uno. Esa es la forma de trabajo que tiene. Si yo quiero diagnosticar un pedal como este, lo puedo hacer con escáner. O lo puedo hacer con multímetro. No significa que tenga que poner dos multímetros. Simplemente con observar el comportamiento sin acelerar, anoto mi resultado, acelerando a la mitad posiblemente y a fondo. Cambio mi multímetro a la número dos y el resultado debe ser la mitad. Si no es así, ese pedal no sirve. Si yo tengo códigos de falla que me digan que la señal uno y la señal dos de APP están mal, puedo sospechar que mi problema sea 5 voltios. Y voy a estar cambiando un pedal y otro, uno usado, uno nuevo, original, chino, pero el problema va a ser mi línea de 5 voltios. Si yo tengo un código que me diga que el voltaje es muy alto, es muy probable que la tierra sea la que no le está llegando al pedal. Todo el voltaje se retorna. Y no porque el pedal esté dañado. Mucho cuidado con las líneas. Ahora, muchas veces nos toca revisar un potenciómetro u otro y lo hacemos con el multímetro de esta forma. Punta negra a tierra y la punta roja a una señal. Ese sería el potenciómetro número dos y nos dice 0.25. Acelero lentamente, el voltaje se va incrementando y me llega a 2.2 voltios. Dices, está perfecto, déjame cambiar al otro. Y cambias tu multímetro al potenciómetro número uno, APP1, y resulta que tiene el doble. Aceleras y sube hasta 4.5. Dices, pues está perfecto, la computadora no tiene por qué estar marcando una falla. No te has asegurado que esa señal me esté llegando aquí y acá. Te recomiendo hacer lo mismo que hiciste al pie del pedal, pero en la computadora. O lo que es mejor, realiza la prueba con la herramienta de exploración SCAN. Agua, si tienes un escáner genérico, la línea de datos nunca te va a mostrar APP1 y APP2. Te muestra la abertura del TPS, pero no pedal. Necesitas un escáner genérico, entrar a la línea de datos para poder llegar a donde se encuentran APP1 y APP2. ¿Vale? Ahorita les explico el de seis terminales. En el caso del APP de seis cables, vean, en su interior seguimos teniendo las dos pistas de los potenciómetros, APP1 y APP2. Tenemos el cursor que toca las dos pistas, que hace contacto con las dos pistas. La única diferencia es que no se están compartiendo las alimentaciones. Vean, alimenta uno, alimenta el otro. Tenemos dos tierras. ¿Cuál es la ventaja de colocar dos alimentaciones y no una como en el que vimos antes? Listo. Si en el caso del pedal anterior, de cuatro cables, si por algo hay un daño, la línea de cinco voltios, ya no tenemos ni una sola señal del acelerador. Lo mismo pasa si se daña la tierra. Ya no habría ni una sola señal. En el caso de los que tienen alimentaciones individuales, si se llega a dañar una alimentación de cinco voltios del APP1, tenemos la señal de APP2. Igual, si se daña la del 2, tenemos la alimentación del 1. Entonces, si va a haber una falla, vamos a tener una potencia reducida porque la mariposa, en lugar de abrir de 0% a 100%, únicamente va a abrir un poco para permitirte llegar al taller. Esa es la única ventaja. Ahora, la semana pasada, me invitaron a ver una camioneta que no le encontraba en la falla, una Chevrolet 2009, motor 6.0. Les marcaba APP. Cuando llego yo con el escáner, saco códigos y efectivamente me marcaba voltaje alto del APP1. Voltaje alto. Cuando te marca voltaje alto, significa que la línea de señal le está llevando arriba de 4.8 voltios a la computadora. Entonces, yo no me voy a preocupar por ver si la alimentación está buena. Por lógica, la alimentación está buena. Por ese motivo, la está retornando. De quien yo debo sospechar es, una de dos, del potenciómetro o de la alimentación de tierra, que es la que hace que ese voltaje se pueda bajar. Y efectivamente, cuando hago la prueba, ya no con escáner, sino con multímetro, observen por favor. Primero, con ayuda del diagrama, observe cuál era el color de los dos cables de tierra. Puse mi multímetro a una buena tierra en la escala de voltaje, 20 voltios de corriente directa y la otra punta la puse a este cable. Ese cable me estaba dando, si observan, es el que se dirige al APP1, que es el de la falla, me estaba dando aproximadamente 0.250. Cuando mido el otro, que es el de APP2, el que no tenía código de falla, me estaba marcando 0.003. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué estás checando así? Esa es una forma poco usual de verificar las tierras, pero es demasiado confiable. Este resultado que tengo yo en la tierra del APP2, está diciéndome que mi tierra es excelente. El resultado que obtuve yo con la tierra del APP1 es completamente incorrecto. Al no tener una buena tierra, yo no tengo una buena señal del APP1. ¿Qué fue lo que hice? En mi conector le hice una peladita al cable más atrás, de la línea donde yo no tenía buena tierra. Verifico y me marca. ¿Cuánto? 0.003. Lo mismo que la otra. Lo que significa que mi problema estaba de aquí a la punta. Para no hacerle larga la historia, el cable estaba trozado exactamente del pie del conector. Se sacó con mucho cuidado la terminalilla hembra, se le soldó un pedazo de cable, se aisló con un termofit, se añadió y el problema del pedal quedó resuelto. Esta es la forma como trabajan los pedales. De cualquier forma, se los voy a demostrar en un video próximo en el motor de la Silverado. Bueno, jóvenes, tenemos el conector del pedal de la Silverado, que es un conector de seis cables. Vamos a verificar ahorita las alimentaciones de cinco voltios, las tierras y las señales. Tenemos ahí un cable de color morado. Ustedes ya realizaron el diagrama, que son cinco voltios. Tenemos el cable blanco con negro, son cinco voltios. Y ahora nos quedan cuatro cablecitos, dos de ellos son las tierras y los otros dos las señales. Hay un azul, un azul fuerte, un café claro y un café oscuro. Veamos el azul, punto cero uno. Este no nos da nada, observen, y prende el signo negativo, lo que significa que el café oscuro es una señal. Tenemos el café claro, hace lo mismo que el otro, y nos vamos con el último azul. No nos está funcionando. El azul oscuro es el único que sí nos indica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando vamos a revisar circuitos, no debemos de llegar a adivinar qué es lo que tenemos. Yo les he insistido mucho, no tengo el diagrama a la mano y eso me puede ocasionar problemas. Los únicos que pude localizar son los voltajes. Pero imagínense que yo esté revisando un código de falla, adivinando cuál me debería dar a cinco voltios, pues me va a hacer perder tiempo. Antes de venir a hacer esto, yo debo tener mi diagrama a la mano y verificar qué debo tener para así poder diagnosticar. En este momento voy a conectar mi pedal para verificar señales del pedal. Hay cable de color azul, ya vimos, no es una tierra, es una señal y nos está dando 0.5 voltios. ¿Qué debe de hacer esa señal al acelerar? Debe de ir incrementando. ¿Hasta cuánto se va? 3.48. Soltamos y debe de ir bajando gradualmente. Hasta llegar a lo que habíamos visto al principio. Aquí hay un falso. 0.52. Vamos a ver la señal número 2. ¿Qué tenemos aquí? 0.52. ¿Qué nos va dando? Exactamente lo mismo. Vean. En esta parte cambié los cables. Sin acelerar, 0.52. Sin acelerar, 0.52. El cable café oscuro, tierra. El cable café claro, tierra también. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro pedal de la marca Chevrolet? Si observan, este no respeta las mitades. Lo que indica uno no es la mitad del otro. En Chevrolet tenemos exactamente el mismo comportamiento de ambos sensores del pedal del acelerador. Este es el pedal de seis cables. Vamos a pasar rápidamente a ver uno de cuatro. Jóvenes, ahora estamos en un pedal de cuatro cables. Observen, por favor. Voy a ver. De la misma manera como el otro, no traigo bien claros qué son los cables, pero sé que funcionan perfectamente. Tenemos aquí un voltaje .46 en el cable blanco. Enseguida hay un cable de color rojo. Tengo .05 Tengo después un cable azul que me da .25 y al final un cable amarillo que me da 5 voltios. Entonces ya tengo ubicados mis dos señales y mi tierra y la corriente. Ahí está. El cable amarillo, alimentación de 5 voltios que quedamos que por dentro comparte. El cable de color rojo me está dando .03 esa es mi línea de tierra y tenemos la señal número 1 que es el cable blanco. Vean, .46 voltios y la señal número 2 en esta marca que es Peugeot si nos tiene que dar la mitad. Vamos a ver. O aproximadamente la mitad. .46 Me voy a la señal 2 .25 Si observan es aproximadamente la mitad no es exacto pero sí se acerca a lo que les explicaba. Voy a acelerar la señal número 2 y que es lo que debe de hacer va subiendo hasta cuánto 1.89 1.9 digámoslo así Entonces que es lo que tiene que hacer la señal 1 subir aproximadamente a 3.8 vamos a verlo observen y casi llega a los 3.8 Bien ese es el comportamiento de los pedales quien les va a dar exactamente las lecturas las señales que debe dar el fabricante en los códigos de falla yo les hablaba de una forma de trabajo generalizada para poder profundizar más es necesario tener información técnica tener el diagrama pero yo espero que con esto ya sepamos defendernos en cuanto a un pedal de acelerador electrónico con eso le paramos el día de mañana vemos las mariposas las mariposas las mariposas las mariposas las mariposas las mariposas